¡Sicamore! 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 Y veo que en este coche paro y yo paro ¡Eso! Yo seguí un buen rap y me bajé al fondo y paré y me duele el telefón ¡Sicamore! ¡Yo venía por el monte! ¿sí? ¡Sí! ¿Lo dices así? ¿No? ¿No te acuerdas? ¿De mí yo venía por el monte? ¿Lo dices así? ¿No? ¿No te acuerdas? ¿De mí yo venía por el monte? ¡Sí! 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 ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¿De mí yo venía por el monte? ¡Sí! 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 ¡Sí!